Una batalla en el Mundial de Rusia 2018. Portugal y España igualaron 3 a 3 en el partido estrella del Grupo B. Cristiano Ronaldo abrió el marcador a los 4 minutos con un penal. Diego Costa equilibró el encuentro a los 23, pero el astro luso volvió a desnivelar casi en el entretiempo con un disparo en el que falló el portero David De Gea. En la segunda mitad, España dio vuelta el encuentro, con otro tanto de Diego Costa en el minuto 55 y un estupendo remate de Nacho en el 69. Pero otra vez Cristiano, esta vez de tiro libre a los 88 minutos, selló un triplete para el empate definitivo. De esta forma los vecinos de la península ibérica quedaron con un punto cada uno, detrás de Irán, que derrotó más temprano a Marruecos por 1 a 0.